Bueno, buen día a todos y a todas. Primero, solidaridad a los heridos y familiares del siniestro ocurrido anoche en el ferrocarril General Roca, en la estación Temperley. Vengo a dar precisiones respecto a lo ocurrido en este siniestro, que como ustedes saben ocurrió 21 a 30, precisamente en la estación Temperley, en la misma que hoy yo a las 10 de la mañana iba a estar asistiendo para poner en marcha el proceso de recambio de unidades. Ustedes saben que compramos 300 coches cero kilómetros, de los cuales los primeros servicios salían hoy de la estación Temperley, pasando por Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda y luego Constitución. Por supuesto que ya salieron los servicios de coches cero kilómetros, como nos habíamos comprometido en horario, hace nada más que 15 minutos. Quiero describirles el hecho, qué fue lo que ocurrió. A las 21.30, el tren 2277, a cargo del motorman Diego Sánchez, con 8 años de antigüedad, en servicio del ayudante Nicolás Navarro, inicia la marcha del tren con todas las señales en rojo. Inicia la marcha del tren con todas las señales en rojo. Estas señales estaban en rojo porque metros más adelante, la locomotora A921, conducido por Paulo Mariscal, con 12 años de antigüedad, se encontraba realizando maniobras para acoplarse una formación a la plataforma. A continuación, quiero que escuchen el audio de la Torre de Control, pidiendo en reiteradas oportunidades que detenga el tren porque no tenía permiso para circular. Si quieren, rápidamente pasamos el audio. Parate, parate en el 9, parate en el 10, parate en el 10, que nos ha desfajado, parate en el 10. Parate en el 10, parate en el 10, que nos ha desfajado, parate en el 10. El 10 es el 10, parate en el 10, parate en el 10, parate, parate, 77, parate, 77, parate, 77, parate, 77, parate. Está totalmente claro, ¿no? Parate, parate, dice el 10, el 10 era el andem. No estás despachado, le dicen, parate en el 10 de nuevo. El tren, ustedes como saben, es el 2277. Le decía, 2277, parate, parate, 77, parate. Por supuesto, hizo caso omiso a eso. Entonces, ignoro las advertencias de las luces en rojo y las que hacían desde la cabina del control trenes, como ustedes escucharon en el audio. Según los registros del GPS, con los que cuenta la formación, a acelerar y aproximadamente 200 metros más adelante se produce el impacto. Está claro, acá está el tren pasando y las señales en rojo. ¿Sí? Acá están las dos señales en rojo y el tren parando. Imagínense que el tren estaba parado. Por eso, desde la cabina del control, se le decía, parate, parate, no estás despachado. Y hay que tener claro que el tren sale un minuto antes de lo previsto. Tenía la salida 21.30, sale 21.29. Controles. Ustedes saben que nosotros hemos llevado adelante un proceso de transformación en materia de controles para los motorman. Los exámenes que eran realizados en algunas clínicas que estaban vinculados a los sindicatos, las pasamos a hacer en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. En este caso, este motorman, Diego Sánchez, se había hecho el examen psicofísico el 27 del 3 del 2015, por supuesto, resultando acto. Como así también, se le realiza un examen de alcoholemia a todos los que estuvieron involucrados en este siniestro y dieron un negativo. Como así también, acá están los certificados. Como así también, el servicio del motorman lo toma 18, 10 minutos. Yo pido disculpas por decir algunas cuestiones, pero me parece que no sería sincero si no las digo. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Estamos a 24 horas de un paro. Un paro que ha sido convocado por los gremios del transporte. Es el tercer siniestro que me toca afrontar a mí. Siempre he sido prudente, pero el primer siniestro se dio el 13 de junio del año 2013. El 21 de junio cerraban las listas de aquel proceso electoral en la cual, ustedes saben, se decía que yo podía ser candidato a encabezar la lista de diputados nacionales. El otro siniestro, por supuesto que en este caso, este siniestro el motorman fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión. En primera instancia, en segunda instancia, y en juicio oral. El segundo siniestro fue el 19 de octubre, a 8 días antes de las elecciones generales. También ha sido procesado el motorman, y recordarán a ustedes que el motorman terminó sustrayendo la cámara filmadora que tenía la cabina de la formación. Y en este caso estamos a 12 días del cierre de las listas. Ustedes, como saben, yo soy precandidato a presidente dentro del Frente para la Victoria. Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. La justicia, digamos, la causa la tiene la fiscalía número 2, a cargo del fiscal general Sergio Mola, y el juez es Patricio Santamaría, del jugado federal número 1 de Loma de Zamora. A la justicia tiene toda disposición el video, que por suerte lo tenemos porque tenemos la filmación de la cámara exterior, como la cámara interior de la cabina, el audio, la información de GPS que yo les señalaba recién. Es el siniestro de esta formación. Se da a 13 kilómetros, ¿sí? Y de la que estaba haciendo la maniobra venía a 28 kilómetros. Como ustedes saben, colisionaron de frente. Los resultados de alcoholemia, los psicofísicos, todo está a disposición de la justicia. No son interpretaciones, son datos objetivos, absolutamente objetivos. Queremos que la justicia actúe rápida y determine si hay o no una mafia detrás de todo esto. Si hay una mafia, queremos que terminen presos. Yo no tengo compromiso con nadie, solamente con los pasajeros. Lo dije desde el primer día y eso ha sido el motor que nos ha llevado a llevar adelante todo este proceso de transformación. Como les decía al principio, hoy comenzaban a correr los trenes, empezaron a correr los trenes de la línea Roca, 300 coches cero kilómetros. La línea en total tiene 148 coches cero kilómetros. En la misma línea que estamos llevando adelante el proceso de electrificación. Desde Buenos Aires-Constitución, una obra que estaba parada de hace más de 30 años y desde Claypole-Bosque-Berasategui. A los que se oponen, decirles que no nos vamos a detener, no nos vamos a parar. No se va a poder parar este proceso de transformación, por más que quieran hacerlo. Tanto el proceso de transformación iniciado por la Presidenta del país como el proceso de transformación llevado adelante desde la puesta en valor del sistema ferroviario, no lo van a poder parar, señores. Hagan lo que hagan. Así que yo quería dar esta información y ponerme a disposición de todas las preguntas que me quieran formular. Vuelvo a repetirle, la información que estoy dando es información objetiva en base a filmaciones, a audio, a fotos, al control del GPS, a todos aquellos implementos tecnológicos que hemos puesto precisamente para garantizarle seguridad a los pasajeros. Ministro, Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Preguntarle si cuando usted se refiere a quienes se oponen a este proceso de transformación ferroviaria, usted se refiere a partidos opositores o a quienes se oponen a usted dentro del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que también hay intereses para la conformación de listas. ¿A qué se refiere cuando dicen a los que se oponen? A los que en realidad llevaron de adelante el proceso de destrucción ferroviaria, en quienes en realidad fueron cómplices en la década de los 90 del proceso de destrucción ferroviaria y han impedido permanentemente todas las acciones que hemos llevado adelante para que la gente viaje mejor, absolutamente todas. Cuando fueron las colocaciones de las cámaras, cuando decidimos llevar adelante los exámenes psicofísicos en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial para darle seguridad a los pasajeros, ya que el rigor de los exámenes es igual a los exámenes que se le exigen a los pilotos de líneas aerocomerciales. Aquellos que en realidad se oponían a la adquisición de material rodante nuevo porque las reparaciones se hacían en talleres, resultando mucho más costosa que trenes cero kilómetros. Aquellos que se opusieron cuando en realidad decidimos levantar las limitaciones que tenían las empresas que querían presentarse a los procesos licitatorios para que dejásemos atrás que cuatro empresas o la patria contratista llevase adelante las obras de vías. Está claro quiénes son los que se oponen. Ministro Randazzo, buen día. Gusto Tellez de Telefe Noticias, ¿cómo le va? Usted hace algunos minutos nos exhibió el audio del controlador avisándole que no tenía que avanzar al motorman. En primer lugar quería preguntarle qué respuesta hubo del motorman. Usted dijo además que hay una cámara de video de la cabina. Bueno, usted no nos mostró esta imagen, pero seguramente la deben haber visto. La segunda pregunta es qué se ve en esa cámara de seguridad que está dentro de la cabina. La respuesta, no hubo respuesta por parte del motorman. Ninguna respuesta. Frente a las tres llamados por parte de control trenes del señalero diciéndole que no estaba despachado, que precisamente había una señal en roja que la estaba mirando el motorman. La estaba viendo el motorman como el ayudante del motorman. Y sin embargo no hubo respuesta. Con respecto al tema de los videos, están disponibles para la justicia. Tanto la cámara exterior como la cámara interior de la cabina del motorman. No lo hemos visto nosotros de esta disposición de la justicia. Estamos convencidos que va a contribuir a ayudar y a fortalecer esta posición que nosotros hemos llegado a partir de la información que tenemos disponible. Ministro, buen día. ¿Qué es lo que según su interpretación se busca con este tipo de actitudes por parte de estos grupos que ustedes señalan aquí, Ministro? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La verdad que cuesta entender que puede haber personajes tan oscuros, ¿no? Pero vuelvo a repetirle, yo ya no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Los tres episodios estuvieron asociados a los cronogramas electorales, tanto el del 13 de junio como el 19 de octubre, como el día de ayer. Y quiero transmitirle a los usuarios del tren que se hace difícil pensar que hay un acto de irresponsabilidad únicamente, porque mire, el tren arranca un minuto antes de lo previsto, tenía que arrancar 21 a 30 el horario, sale 21 a 29. Sale con la señal rojo en peligro, la veíamos recién. Es decir, lo tiene acá, es decir, está a 40 metros, es enorme, son dos semáforos enormes, en rojo. El señalero avisa que el tren no está despachado y avanza igual en tres oportunidades, le avisa. El guarda, que es el que despacha el tren, no sabemos finalmente qué es lo que ha hecho. El guarda es el que despacha el tren, que también estaba viendo la señal. Y la vía estaba dispuesta precisamente en un cambio de vía para que ingrese la formación que estaba haciendo la maniobra. Por eso el tren, digamos, muerde la vía. Porque en realidad estaba precisamente el cambio hecho para que esa formación que estaba haciendo la maniobra vaya a la plataforma. ¿Qué quiere que le diga? Ministros, y buenos días. Liliana Calderón de Noticias Argentinas. Quería hacer una consulta primero, porque soy usuaria del Roca. Primero, como usted decía, que está interesada en el público, nosotros, los que viajamos diariamente. ¿Está detenido el motorman? Estamos ante el supuesto caso de un suicida. ¿Qué le podemos decir a la gente? Ese servicio, y otra cosa, ese servicio, que se produce ese cambio de vías y todo eso, porque sabemos que los sábados y domingos no hay trenes directos. ¿No hay? No hay trenes directos. Por el ramal diésel, que va de Gutiérrez a Constitución. Nada, es una anécdota porque, bueno, es un sistema, está bien, pero, bueno, se podría evitar un montón de cosas también. Por esos cambios que siempre lo vemos, porque es permanente, incluso todos los días también pasa porque los directos van hasta el mediodía, nada más, y después lo retoman a la tarde. Esas, digamos, son cuestiones domésticas. Pero vamos a eso, si puede confirmar, si está detenido el motorman y, bueno, si tenemos en el caso de... Por ahora, no estaba detenido, porque había sido trasladado anoche a un hospital, pero, bueno, no había heridos graves, ninguno, pero, bueno, se hace difícil, digamos, pensar qué es lo que le pasa por la cabeza. Pero está claro que, en realidad, vuelvo a repetir, son datos objetivos lo que yo le digo. Señal en rojo, tres veces diciéndole que no puede salir, mirando la señal adelante, es el motor, manía un ayudante. sinceramente, es complicado, ¿no? Es complicado saber qué es lo que le pasa por la cabeza, sinceramente. Ministro, aquí, en frente suyo, Orlando Morales, entrecadena tres. Entonces, por lo que usted está diciendo, ¿esto podría haber sido un sabotaje? No tenga ninguna duda. Lo tiene que determinar la justicia, pero no tenga ninguna duda, ninguna duda. Vuelvo a repetirle, con hechos concretos, el 13 de junio del año 2013 ocurría Castelar. Pudimos demostrar porque teníamos el GPS, la cámara adentro, que en realidad había una irresponsabilidad de parte del motor, manía difícil de determinar el sabotaje, fue condenado en primera instancia, en segunda instancia y en juicio oral. Cuatro años y tres meses de prisión. 19 de octubre, 19 de octubre, del 2013, a ocho días de las elecciones, exactamente lo mismo, hoy procesado. Y hoy, a 13 días, menos, a 10 días del cierre de las listas que van a llevar los precandidatos del Frente para la Victoria y como ustedes saben, yo soy uno de ellos. No tenga duda. Ministro, hace un rato charlábamos con un grupo de periodistas y recordábamos una cadena nacional de la Presidenta de la Nación preanunciando algunos hechos extraños que iban a ocurrir en los próximos días o en los próximos tiempos. ¿Usted piensa que puede estar concatenado con esa advertencia de la primera matataria? Mire, hay sectores que están dispuestos a hacer cualquier cosa, no tengan ninguna duda. Y agregándole a su colega qué casualidad, en la estación Temperley, en la misma que hoy se presentaban los coches cero kilómetros del Roca, se empezaban a cambiar los coches que tenían más de 30 años de antigüedad por coches cero kilómetros, los mismos que están hoy en los tres ramales del Mitre o del Sarmiento. Y hoy empezaron a prestar servicio. Ahí iba a estar yo a las 10 de la mañana. Bueno, estoy acá para dar explicación sobre otro triste siniestro. Ministro, aquí Ariel Rodríguez de Radio El Mundo. Usted daba precisiones, fue casi concluyente al señalar que se trató de un sabotaje. dio distintas precisiones acerca de cómo se produjo anoche este incidente, sin embargo, fue algo, contestó con una vaguedad a lo mejor al hablar de los responsables, digamos, se tienen muchas precisiones del otro, me gustaría que ahonden los responsables. Está claro quiénes son los responsables. Les decía quién era el que conducía la formación. Pero con qué intenciones, se supone que están motivados. Lo tiene que determinar la justicia eso. Yo le he aportado toda la justicia. El audio, el video, la información del GPS, los resultados del examen de alcoholemia, los exámenes psicofísicos. Tendrán que explicar ello, por qué si tenían que salir 21 a 30, salieron 21 a 29, por qué el motorman y el ayudante viendo los semáforos en rojo, igualmente salieron con los semáforos en rojo, por qué si desde el audio control tren le decía señor, no puede salir, reiterada su oportunidad en tres veces que usted ha escuchado el audio, salieron, ellos tendrán que explicarle esto. Se lo pregunto de otra manera, ¿cree que actuaron de motus propios o tuvieron algún respaldo de alguna agrupación política, alguna intencionalidad? Porque usted lo vincula al proceso electoral. No le puedo decir eso, yo no estoy en condiciones de decirle eso. Alejandro Gómez de Radio El Plata acá, de este lado. Siguiendo con la pregunta de mi compañero, los gremios, usted tuvo varios enfrentamientos con los gremios, ¿los gremios están atrás de esto? Me cuesta creer que no esté el gremio de la fraternidad, por ejemplo, que ha impedido cuanto transformación quisimos llevar adelante. Me cuesta realmente porque es uno de los gremios aparte que por otra parte ha convocado al paro general de mañana, reclamando, diríamos, la baja de impuestos a las ganancias sobre los motorman que en promedio cobran 25.000 pesos sin el aumento, ¿sí? impidiendo que mañana millones de argentinos vayan a trabajar que cobran muchísimo menos que los salarios que cobran los motorman. Por supuesto que el espíritu general de los motorman, no así, de los dirigentes sindicales, es de absolutamente acompañamiento al proceso que se está llevando adelante. Porque por primera vez después de más de 50 años han podido ver un proceso de transformación inédito en la Argentina. Ministro, buen día, de 360 Televisión. La pregunta es la siguiente, usted habló de sabotaje, relacionó las elecciones, usted, ¿pudo averiguar si esta gente tiene alguna afiliación política, si tiene alguna militancia, participación? Porque si no, no se entiende que dos personas que no estén alcoholizadas o reciban algún dinero para hacer lo que hicieron, porque una persona en su sano juicio no va a ir a chocar, pasando todos los semáforos en rojo y todas las alertas que hubo. Más allá de la indignación y bronca y tristeza que uno siente por el esfuerzo que se está haciendo desde el Estado Nacional para devolverle la dignidad a millones de pasajeros que viajan todos los días y lo pueden hacer hoy en formaciones cero kilómetros de absoluto confort como la que hemos puesto hoy precisamente desde la estación Temple hacia Constitución le cuesta creer realmente, le cuesta creer que ocurran este tipo de cuestiones. Pero bueno, los hechos son más que objetivos, son demasiado contundentes como para negar las interpretaciones que yo estoy llevando adelante. De cualquier manera me parece que la justicia es la que tiene que investigar y es importante que la justicia actúe, que esto no quede impune. Por eso nosotros estamos a disposición de la justicia, no puede quedar impune esto y me encantaría escuchar a los representantes sindicales del gremio de la fraternidad los que convocaron al paro salir a explicarle a la gente como les salgo a explicar yo qué fue lo que ocurrió, por qué pasaron las señales en rojo, por qué no hicieron caso omiso a los llamados del operador diciéndole que no salga, por qué salieron un minuto antes, por qué tanto el motorman como el ayudante, digamos, es una cosa realmente increíble, sería muy bueno que salgan a poner la cara y le expliquen a la gente. Buen día, Ministro, Javier Pasaragua, la M530, la Red de las Madres, dos consultas, estas dos personas, Diego Sánchez y Nicolás Navarro, el motorman y el acompañante, quería saber si están entre los 40 heridos que obtuvo esta situación, si están heridos, si están internados o cómo... No, no, ya no están internados, tuvieron lesiones leves. Bien, y la otra pregunta tiene que ver cómo se evita, según el panorama que planteó usted, esto podría pasar nuevamente en cualquier otra línea, ¿cómo se puede evitar desde el Estado que esto vuelva a suceder? La irresponsabilidad humana no se puede evitar, porque en realidad tenemos varios mecanismos de seguridad, absolutamente varios, es como si usted está parando en un auto, en un semáforo, ve que el semáforo está en rojo, está con su mujer que le dice mirá que está en rojo, se supone que le dice mirá que está en rojo y arriba lo llaman por radio y le dice mirá que el semáforo está en rojo, no mueva, mirá que el semáforo está en rojo, no mueva, mirá que el semáforo está en rojo, no mueva, cruza y produce un desastre. ¿Cómo se puede evitar eso? Y a su vez le hicimos un examen psicofísico, le hicimos un examen de alcoholemia antes que agarre el auto. Explíqueme, a ver. Ministro, acá, Pablo Alonso de CN23, hace ratito nada más, dijo que el motorman y su asistente no dieron ningún tipo de declaración. Ahora, el gremio que nuclea a estas personas se ha comunicado con usted, le ha mandado algún informe, ningún tipo de comunicación. No se ha comunicado con nosotros, nadie del gremio, absolutamente nadie. Ministro, Sebastián Domenech, de Todo Noticias, más allá de las contundencias de, por ejemplo, la luz roja, el horario antes de tiempo de haber salido este hombre, ese audio está comprobado por los peritos que él lo escuchó, quedó grabado en la cabina. Totalmente, esto es una grabación del audio, exactamente, como va a quedar, como va a quedar, digamos, en evidencia cuando se conozcan las filmaciones, tanto de la cabina del motorman como la exterior, no tengan ninguna duda. La segunda pregunta, ¿por qué cree que no quedó detenido con todas estas evidencias y contundencias? Es una decisión que deberá tomar el juez y el fiscal en las próximas horas. Gracias. 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 Gracias.